¿Qué tal amigos? Vamos a ir ahorita a la galería de Oscar Román, que acaba de tener su 29 aniversario. Y hay más de 50 artistas, varios de ellos son grandes amigos. Está Luigi Fantini, está Brigitte Briones, está Arturo Arviso, hay muchísimos artistas y se ve que la exposición está a poca madre. Entonces, pues vamos a ir a darnos una vuelta, a ver qué tal, qué tal están las obras. Oscar Román siempre tiene artistas de calidad, ¿no? Y, pues bueno, les vamos a dar un recorrido. Esperemos tener algunas palabras de Oscarito, de su aniversario, que ha sido un arduo, duro trabajo. Oscar Román es un gran galerista aquí en la Ciudad de México, ubicado en Julio Verne 14, en Polanco. Y, pues bueno, vengan a visitar la exposición. Les voy a dejar un link donde pueden ver las obras más detalladamente. Y, pues de los artistas que más me interesen, les dejaré su Instagram o cualquier cosa. Ya saben que aquí está su servilleta. Y, pues ánimo, disfruten la exposición. ¿Qué tal, amigos bandita? Pues estamos aquí ya en la exposición de Oscar Román con unas piezas magníficas de Javier Marín, como pueden ver. Y, pues estamos por entrar. Me dice Carito que, pues no me puedo quitar el cubrebocas. Entonces, no podrán ver mi adorable mostacho, ni mi barba de chivo. Entonces, pues bueno, ya tomé algunas fotos de unas alas. Y ahorita les voy a presentar un recorrido breve. Y mientras les contaré un poco de la historia de esta magnífica galería. Y, pues bueno, disfruten. Tómense un trago mientras venda Expo. Y si tienen cualquier duda, déjenmela en los comentarios. Y escríbanles directo al correo que aparece aquí. Y les voy a poner sus redes sociales para que vean todo a lujo de detalle. Bueno, aquí estamos entrando. Y esta pieza me encantó. La subieron a la página. ¿De quién me habías dicho que era, Carito? Antonio Castro. ¿De Antonio Castro? Sí. Les voy a dejar todos los nombres en la descripción para que puedan buscarlos ustedes mismos. Y, pues ánimo. Esta está súper loca. La subieron. No, 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 no. Perfect. Perfect. ¡Suscríbete! 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 Este es de Arturo. Obviamente de Arturo Arbizu. siempre es muy divertido este es de Carlitos Marín 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ok, ¿me puedes dejar abierto la sala de allá? Sí. Para de una vez grabar allá y ya después subo... Sí. Allá. ¿Sí? Gracias. Vamos a pasar a otra sala. La sala Felicia, Roma. Y a ver qué nos traen. Este es del Mañueco. Saludos al pinche Mañueco. Está muy divertida. Sí, sí. No, no te preocupes. ¡Gracias. 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 Te del virus! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias. Estos cortados están súper interesantes. ¡Gracias! Miren, ya le pusieron la luz neón, no se alcanza a ver muy bien en el video, pero es un neón rojo, súper bien, se ve súper súper bonito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 secretos miren nada más a quien nos encontramos aquí maravillosas obras de los maestros Luigi Fantini y Brigitte Briones grandes amigos esta es una serie que se echó Luigi de cubismo bastante interesante para mi gusto es de sus mejores obras, de su mejor serie su obra más no sé más interesante que ha hecho hasta el momento y pues bueno en lo personal desde que vi como lo estaba haciendo dije guau a Brigitte también le quedó súper bonita hasta ahora saludos Brigitte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!